¿Qué tiene que ser gente que le ilusione el proyecto? Tiene que ser gente que le ilusione el proyecto, que tenga ganas de hacer cosas con esfuerzo, por supuesto, que no se dé por vencido a la primera, sino que con ganas de sacar las cosas adelante, que quiera trabajar en equipo, que tenga ideas, que sea flexible, porque estamos en un entorno cambiante y encima en una compañía nueva que se está creando, pues tiene que ser flexible, resistencia a la frustración. Pues yo creo que como todo, se puede devaluar hasta un cierto punto. O sea, hay un porcentaje, no sé, diría un 80 o un 90% que las personas de selección, que son expertas y conocen su trabajo, ya saben qué tipo de preguntas, conocen a los candidatos, quiero decir, conocen, están acostumbrados a tratar con candidatos y entonces sí que ellos les pueden discriminar si una persona encaja o no encaja, pero siempre hay un porcentaje, te digo, pues no sé, un 80 o un 90%, o sea, un 20 o un 10% que realmente, pues luego, a lo largo de la convivencia, es cuando lo vas viendo. Sí, para según qué posiciones, sí. Cuando buscamos gente con experiencia o con unas determinadas skills, conocimientos técnicos, en ocasiones sí que nos cuesta encontrarlos, porque a lo mejor los buscamos en una determinada localidad geográfica, donde pueden ser más escasos que en otros. Hoy por hoy la gente en España le sigue costando moverse, hay mucha más movilidad o más, o a las personas nos importa menos movernos que hace unos años, pero todavía sigue habiendo una cierta resistencia, si tú tienes tu familia en un sitio, pues te cuesta trasladar a todo el mundo a otro, ¿no? Entonces, estamos un poco, a veces, condicionados por la localización geográfica y por determinados tipos de conocimientos que hoy son escasos. Hay trabajos del futuro que aún no existen y hay otros trabajos que están ahora surgiendo, que sabemos que existen, que está la necesidad, pero que, sin embargo, todavía no existe bastante gente con la experiencia y con los conocimientos para ello.